El dominicano tiene formas o cosas para referirse al dinero En mi país es común escuchar personas decir Dame mi cuarto, búscame mi cuarto, yo lo que necesito es cuarto Cada uno de esos términos tiene una pequeña historia documentada en el folleto Historia Popular de la Moneda Dominicana Elaborada por el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central Si existen cosas muy peculiares de mi país Pero este caso es tan peculiar que me atrevo a decir que todos sin excepción han usado la frase cuarto Pero, ¿por qué le llamamos cuarto al dinero? La historia de esta frase es de épocas colonizadoras Luego que la República Dominicana se independizara en 1844 Una de las primeras monedas en ponerse en circulación fue el cuarto Llamado así por el cuarto del valor de la moneda real española La moneda no se pone en circulación sino hasta el 1845 Ya que el año anterior se mandaron a realizar 1.600.000 monedas Por la compañía Scoville Manufacturing Company La cual las entregó un año después Para cuando circula esta moneda no tenía ni escudo ni bandera Sino hasta el 1888 donde se le incluye el escudo y la bandera Así fue entonces que la famosa frase cuarto se empieza a emplear hasta el día de hoy Si te ha gustado este video recuerda compartir, seguirnos y comentar Gracias